El ex primer ministro de Australia critica a Washington y al Tratado AUGUS. Y es que después de ver las intenciones de la Casa Blanca, el país austral se arrepiente de cómo el nuevo gobierno integró la Mesa de Diálogo y firmó el Pacto Militar. De esta manera juzgó la adquisición de nuevos submarinos de propulsión nuclear por parte de Canberra y la presión que ejerce Washington para que opere en el sudeste asiático el Canal Indo-Pacífico y apoye todas sus políticas hegemónicas. Pero, ¿por qué Australia se dejó convencer de Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Australia cayó en la trampa de Washington. Así está la situación entre los miembros de AUGUS, que intentan imponer su poderío en el sudeste asiático y se dejan manipular por las pretensiones de la potencia del norte. Sin embargo, no todos apoyan dentro de Canberra la decisión del actual primer ministro. Ese es el caso del exmandatario laborista Paul Keating, quien aseguró que el pacto no garantiza la seguridad del país si no protege las políticas expansionistas en el este de Asia. De igual manera, expresó, esta es la peor decisión internacional de un gobierno laborista en más de 100 años e hizo referencia a que Australia nunca debió hacerle caso a Washington ni el Reino Unido para formar esta alianza. También juzgó la adquisición de insumos militares por parte de la nueva jefatura australiana, quien desechó la ayuda que recibía de Francia para priorizar los servicios de la potencia imperialista y sus aliados más cercanos. De hecho, ya recibieron submarinos de propulsión nuclear para que garantice lo pactado sobre la seguridad, por lo que comparten tecnología avanzada de defensa en una cooperación que muchos han interpretado como un intento de contrarrestar los avances de China. Al mismo tiempo, el pacto estratégico fue bautizado con el nombre AUKUS para simular las iniciales de los tres países. Pero ¿cuáles son los propósitos de Washington con esta alianza? Sin dudas, con el pretexto de que su política exterior es buscar aliados que saquen la cara por el país imperialista y respondan a las órdenes inmediatas que de él se derivan. Por tanto, Australia cayó en la trampa de AUKUS. Y es que inventaron ese tratado para defender los intereses compartidos en el Indo-Pacífico de estas potencias, ya que el canal reporta más de 30 millones mensuales de dólares debido al comercio que fluye a través de ese corredor. Además, en esta parte del planeta es que radica la mayor población con el 65% de los habitantes, por lo que quien impone su dominio en el mar Mediterráneo puede convertirse en el país dominante no solo de las políticas comerciales, sino de las obligadas relaciones bilaterales que condicionan los precios, productos y necesidades. Australia contra las cuerdas después de dejarse engatusar por Washington. Resulta que la firma del pacto AUKUS no es bien vista por los líderes políticos de esa nación. Tal es así que el ex primer ministro de Australia, Paul Keating, ha criticado al gobierno actual por firmar los acuerdos que convierten al país en aliado de las nefastas y oligárquicas políticas de la Casa Blanca. La complicidad del gobierno de Anthony Albanese al unirse al Reino Unido y a Washington en la construcción tripartita de un submarino nuclear para Australia es muy mala, así aseguró el exmandatario y alertó que, bajo AUKUS, pueden producirse acciones que marcarán para la eternidad la vida de los australianos. Sobre todo porque se violenta el estatus quo que mantiene al país austral en una posición pacífica en el planeta. Sin embargo, la providencia de Albanese no fue la más sabia y advirtió, es la peor decisión internacional de un gobierno laborista en un siglo. Además aseveró en una declaración previa a su intervención en el Club Nacional de Prensa, desde que el ex líder laborista Billy Huggies intentó introducir el servicio militar obligatorio para aumentar las fuerzas australianas en 1945, no había visto algo así. De igual forma, se conoció que el gobierno australiano tiene un plan con la Casa Blanca y el Pentágono, por lo que el propio ex primer ministro intenta frenar que puede hacerse realidad debido a las consecuencias que traería no solo al país, sino a la región. Lo que ha hecho Anthony Albanese esta semana es colocar el último grillete de la larga cadena que el imperialismo estableció para contener a China, agregó Keating, y se refirió al plan que tiene el mandatario australiano de gastar hasta 368 mil millones de dólares en armamentos. Y es que las verdaderas intenciones son las de adquirir tres submarinos de clase Virginia, de propulsión nuclear y armados de manera convencional. La realidad es que estos insondables entrarían a Canberra desde principios de la década de 2030. No obstante, Australia estudia la posibilidad de aumentar la cantidad de submarinos hasta cinco si es necesario con tal de proteger al país. Según Keating, esta es la justificación más absurda que ha escuchado del actual gobierno y juzgó a la ministra de Relaciones de Exteriores, Penny Wong, y al ministro de Defensa, Richard Merle, a quienes llamó ministros seriamente imprudentes. Australia ya tiene la presión de las consecuencias de AUKUS. Resulta que, según el exmandatario laborista Paul Keating, el pacto es el gran pecado del internacionalismo neoliberal que intenta inmiscuirse en los asuntos internos de cada territorio. Por otra parte, pretende imponer una serie de políticas para subyugar tanto a la población como a los políticos que piensan diferentes. Es por ese motivo que el propio Biden arrastra a Australia junto al Reino Unido hacia la aplicación de una estrategia militar que mantenga al este asiático en vilo y que ya los australianos comienzan a rechazar. Lo cierto es que el peso de las palabras del exmandatario ha generado un revuelo en Australia y ya debaten, los especialistas y legisladores, la vitalidad y factibilidad de un proyecto construido para satisfacer las indicaciones de Washington, no así las necesidades de Canberra. Por su parte, Pekín emitió sus criterios respecto a la alianza y dejó clara su posición política ante la posible amenaza. Se dirigen hacia un camino peligroso e ignoran las preocupaciones de la comunidad internacional, dijo. También el gobierno de Xi Jinping alertó, se arriesgan a una nueva carrera armamentista y proliferación nuclear, e hizo referencia a que el trío de aliados occidentales está jugando con fuego. De hecho, se cuestionaron, ¿se está acercando el mundo a un conflicto catastrófico en el Pacífico entre China, Washington y sus aliados? La verdad es que ante la existencia de AUKUS, Pekín anunció que aceleraría la expansión de su gasto en defensa y definió que los asuntos de seguridad nacional son la principal preocupación de los próximos años. Al mismo tiempo expuso que el presupuesto tiene que aumentar en función a las garantías de seguridad. Mientras tanto, Australia ha cometido un error de percepción y tomó el camino inadecuado. Así lo hizo saber Keating, quien sigue diciendo que Canberra nunca debió aliarse a las políticas militares de Occidente y mucho menos negociar su tranquilidad por las ambiciosas pretensiones del océano Indo-Pacífico. De esta forma, ahora Australia tendrá que dar la espalda a Washington y hasta quizás renunciar a sus armamentos. De lo contrario, si asume esa posición al gobierno actual, le quedará un enfrentamiento directo con legisladores, la oposición, miembros de su propio partido y hasta alguna manifestación popular. Vaya enredo de Alvarese por seguir a Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande